Yo soy Clinchu, y... Hola Clinchu, quiero jugar de nuevo. Llevas toda tu vida desafiando en meta, así que esta vez eres tú el desafiado y el juzgado. A ver si eres capaz de superar a dos canciones... ¡Bajale de huevos! ¡Bajale de huevos! ¡Muñequito de mierda! ¡Que comience de una vez que este es mi programa! ¡Tú fuera de aquí y sal! ¡Aquí quien te conoce! ¡Hola mis inmortales! ¡Aquí está la build que necesitáis para destrozar al culo! Y estos días, no sé si habéis notado que yo estoy inactivo Y resulta que es prácticamente Porque sí, estoy bastante ocupado y liado Haciendo un montón de cosas Las cuales se van a terminar pues la próxima semana O sea, la próxima semana va a volver la actividad al canal Y claro, no os quería Hacer falta, ¿no? Esta gran sección, ¿no? Que os ha gustado mucho, que os ha hecho reír Para este día, ¿no? Entonces vais a tener cada domingo esta sección, no os preocupéis Y además de que la actividad al canal va a volver La próxima semana, como os digo, ¿vale? Es más que todo, un comunicado cortito que os quería dar Sí, que no nos cuentes tu vida, crack Ahora sí, de una vez comencemos a ver bien rico A las que se aproximan Me contó, contó Esa segunda ¡No! ¿Dónde tiraste esa segunda, bebé? ¡Se me paró! ¡Mortí por siempre, perra! Está bastante loco Ya sabéis, el Darth Vader No fuera de control Bastante groserín Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? La cosa es que ahora mismo En esta partida Tenemos bastantes enemigos con CC Como veis, tenemos a Lolita Tenemos a Nana Tenemos a Hylos, ¿no? Y protegen bastante bien Esos dos tiradores que tienen, ¿no? Tener muy presente Que claro, yo en muchas ocasiones Me puedo meter Pero no es la mejor idea O sea, la mejor idea ahora mismo Es mantener el farmeo Ya que si no farmeamos Pues a gustito Nos van a terminar Metiendo 3000 CCs Y claro De tanto buscar pelea Nos van a terminar Sometiendo esos tanques Y lo mejor Al final Es terminar No yendo por ejemplo En esta oportunidad A por Granger, ¿vale? Porque pueden haber ahí Más enemigos Ustedes presenten Que Ángela está ahora mismo En top Y no es un buen momento Para buscar pelea ¿Cómo que no es un buen momento Para buscar pelea? ¿Desde cuándo Tú sacaste esa mamada? Sí Vení, vení, vení Todos a por mí Vení, vení Ángela, ángela ¡No! ¡Tara vuelta! ¡Tara vuelta! ¡Robala aquí! ¡Hijo de la gran puta! Casi, casi, casi Que se hace otro KS, ¿no? Ahí tremenda Kim se hubiera hecho con la Nana Y bueno Aquí ya atrapamos A los Hylos Está ya reventadísimo Entre los tres La hacemos tremendo Ya tú sabes Bueno El caso es que aquí Bueno Ya hemos dejado un poco limpio La línea No sé por qué Ángela Se está comiendo todo el oro Se lo tendré que dejar Al pobre tirador Vamos a ver si podemos Robar un poquito la jungla, ¿no? Que la jungla La tiene aquí Bastante Completita Y digo, no Hacerle un favor Al jungla enemigo Y dejarle la jungla limpia O sea, limpiarle la jungla Es hacerle un gran favor Así que bueno Nos quedamos con su bufito El moradito Vamos a por la Nana Que al parecer Quiere morir más veces, ¿no? Está ahí ya Con bajita vida Y yo digo Buah, con esa baja vida Y sin la pasiva ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Pero tremendo cagadón Porque esa primera La podríamos haber usado Para escapar Y no lo hubiéramos cagado De esa forma Pero bueno No pasa nada Que ahora mismo Al Ángela O bueno, Al Ángela Es que la verdad Ya me dio hasta ganas De matar a la Ángela Pero fijaros Ese esquive tan bonito Y nos terminamos llevando la kill De la Nana Nos hacíamos el bufito naranja Y de esta forma Pues vamos a hacer Nuestra sensual rotación ¿No? Os imagináis que me sale un Ángela ¿No? Pinches Ángela Siempre robando todas las kills No tienen compasión Con ningún héroe O sea, literalmente Todos los junglas Tienen ángelafobia Porque literalmente En algún momento aparece Y te termina robando Todas las kills papis Que tú quieras hacerte Pero bueno Como veis ya Una buena ulti Una buena ulti La lolita está con baja vida Se termina muriendo Ahora solamente queda La señorita Beatrix Si tenés presente Que Granger Ni de broma Se va a acercar Nos hacemos ahora Nosotros si El rico KS Y ahora puto Roger Y ahora marica Esa killer a mí Pero luego bien Que se queja Cuando le hacen KS a él ¿No? Bueno y yo también Pero bueno Ahí vamos a otra vuelta Por la Nana Otra vuelta Se nos escapa Con bajita Otra vuelta Lo volvemos a matar Y ahora si que nos está persiguiendo Lolita Granger Estamos preparando la ulti La metemos Bueno nos quedamos Con muy baja vida Metemos una primera Una segunda No llegamos al tiempo Para curarnos Le falló la ulti Granger Angela que recién Quería meter ulti 2000 años más tarde Seguimos haciendo Nuestros farmeos Así rapidito ¿No? Ya una vez Hemos farmeado bastante Y tenemos los buffitos Vamos a ayudar a todo nuestro equipo Fijaros La tremenda ulti Que mete Lolita Nosotros también Activamos nuestra ulti Le terminamos matando a Hilos Queremos ir sin ulti Como unos malditos Kamikaze Y sin embargo Pues no nos llevamos Ninguna kill En ese caso Pero ya les hemos dejado Un poquito tocados Así que Roger Ya se lleva la kill Luego ya tumba la torre Lo que vendría siendo Popul y Koopa Y nosotros seguimos Haciendo un poco de presión Haciendo un rico pucheo Por mid ¿No? Es lo que viene Siendo lo más importante No nos olvidemos De las torres Que eso es lo que Más en cuenta Lo tiene Popul y Koopa Y ya veréis por qué Ya veréis por qué Pero bueno Bueno Metemos una ulti Ulti Un poco situada Para los minions Nos curamos un montón de vida Queremos agarrar a alguien No lo logramos Volvemos atrás rápidamente Y de esta forma Seguimos haciendo Nuestro sensual farmeo Que ya os digo yo Que vamos a hacer un farmeo Muy pero que muy largo ¿No? Aquí por ejemplo Vamos a hacer esto Luego nos hemos hecho El golencito Luego esto también Y ya nos vendríamos A hacer el Lord Que ya teniendo en cuenta Que tenemos bastante dominio En esta partida Con un 18-2 Simplemente pues ya Nuestro equipo ya está aquí cerquita Popul y Koopa Siguen metiendo presión en bot No sé si lo veis Ah bueno no Popul y Koopa Lo está metiendo Roger ¿Vale? Me he confundido La cosa es que aquí Una vez tengamos este Lord Ya vamos a tener mucha ventaja Aunque tenés muy presente Que es un Lord Del minuto 9 No es uno Que vendría siendo Del minuto 12 11 Que ese sí Que sí está chetado ¿No? A diferencia de este otro Y bueno pues aquí Más de lo mismo Más farmeito Vamos a hacernos nosotros ¿Vale? Nos hacemos así Facilito Y tener presente Que corta esas escenas ¿No? Para que no se haga Tan largo el vídeo Y de esta forma Pues ya hemos hecho Nuestro farmeo Tenemos a nuestro Lord De nuestro favor Y ahora sí Es un buen momento Para encontrar Y focusear A los objetivos Que más daño hagan Como vendría siendo Pues el tirador Y el resto de enemigos ¿No? Pero en este caso Hemos ido por Hylos Se nos ha ido bastante Fácil la Beatrix Y el Granger Pues igual Estaba ahí un poco alejado Bueno Hemos terminado matando a uno La ulti se nos va a cargar No se nos ha muerto Nadie en este equipo Así que todo está yendo Perfectamente Ahora sí A ver si esta vez No la cagas Esta vez Hazle focus Al tirador El oído otra vez El oído otra vez Es hijo de perro Guau La desgracia Nos persigue ¿Eh? ¿Quién cagamadre? Otra vuelta Se está todo a mil años Para meterse a muerte Muerte y no te Guayona Bueno Hagamos como que No hemos visto nada ¿Vale? Nosotros Otra vuelta Hacer Nuestra Sensual Limpieza De jungla ¿No? Aquí nos vamos a meter Con todo ya por Granger Porque ya lo que vimos antes Queremos más o menos Olvidarlo Intentamos tumbar Nexo Salimos con vida Justitos Muy pero que muy justitos Y como os digo Pues a farmear Durante tres mil años Haceros de cuenta Que he limpiado toda mi jungla ¿Vale? Y ahora mismo estoy buscando Una buena oportunidad Y fijaros que se está Fríamente calculado Fríamente calculado O sea ahora mismo Estoy yendo por Granger Para que así vengan todos Va a venir mi equipo A darse de putazos Pensaros que esto está Fríamente calculado Esto está Muy frío Frío mis huevos Pendejo Pero bueno ¿Qué es lo que pasa aquí? Que prácticamente Que sí que estaba Fríamente calculado No lo olviden Mis inmortales Prioricen el Nexo Antes que las Kills No como el pelotudo Este del Clint Joe Así que me despido Suscribiros al canal Deja tu like Y compartir Y compartir el video Que es completamente gratis Que la fuerza Los acompañe Mis queridos inmortales Nos vemos el próximo domingo ¡Suscríbete al canal!